¡Apa! Veracruz agropecuario Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con un son huasteco le damos la bienvenida a nuestro Veracruz agropecuario. Gracias por acompañarnos en un martes de ciencia, de desarrollo forestal, de cultura, de prevención y combate de incendios forestales, de alianzas estratégicas entre la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Querétaro y muchas cosas más. Así que póngase cómodo porque esperemos que tenga usted un rato agradable junto con todo el equipo que hace posible este programa y hoy de manera especial nos sentimos felices de que se incorporen esta ocasión en la conducción. También acompaño al ingeniero Joaquín Becerra Zabaleta, a quien siempre es un gusto saludar y reencontrarnos en el andar. ¿Cómo está Inge? Bienvenido. Muy bien, Isela. Me siento honrado también de compartir este escenario y micrófono contigo, especialmente porque creo que tú has sido una maestra y me has enseñado muchas cosas. Pero en esta ocasión en particular, Isela, quisiera decirle a todas las personas que nos escuchan que hay un viejo adagio o un dicho antiguo que dice que siempre que aprendas una palabra, escúchala muy bien. Y ya veremos que todo el mundo la usa o la emplea. Hoy hablar de conservación, de rescate, de especies, incluso hablar de fauna silvestre es un concepto nuevo para muchos. Pero tratar de entender también lo que se llama prevención, combate o a veces la interpretación estadística de los incendios es un lenguaje para muchos nuevo. Por lo tanto, siempre que a nuestra mente llegue una palabra, la escuchemos, hay que aprenderla muy bien porque la vamos a aplicar. Y también comprender, ingeniero, cómo desde nuestro sentipensar o de nuestro hacer o de lo que nos toca desarrollar en las diferentes actividades en las que nos desenvolvamos, podemos servir a un bien comunitario. De eso se trata también este programa. Por eso le agradecemos a todas las personas que hacen un esfuerzo, que se toman el tiempo de venir aquí al estudio a compartirnos sus historias y sus quehaceres, como es el caso en esta ocasión. Desde el municipio de Las Vigas de Ramírez se encuentran aquí brigadistas. Llegaron muy temprano, muy bien ataviados. Vienen además acompañados por un integrante muy especial que más adelante usted verá a quién me refiero. Pero el asunto es, ingeniero, que necesitamos contribuir a la cultura de la prevención, sobre todo a la prevención y posteriormente al combate de los incendios forestales. Ellos son especialistas en el tema, así que si queremos también ser parte no de la problemática, sino de las soluciones, escuchemos qué están haciendo y sobre todo hagamos conciencia porque hoy por hoy es la actividad humana la que encabeza las causas que contribuyen en los incendios forestales que eventualmente nos afectan a todos los demás. No es únicamente lo que sucede allá arriba en la montaña, sino los servicios ecosistémicos que se ponen en riesgo allá, pues nos afectará también a quienes estamos acá abajo eventualmente. Por supuesto, Isela. Y desde las zonas áridas, semiáridas del país, el doctor Carlos López González, que es un investigador destacado de la Universidad Autónoma de Querétaro, como tú ya lo señalaste hace un momento, nos platicará su experiencia de este andar, Isela, con el estudio, el conocimiento de diversos mamíferos de México. El doctor nos visita desde el Bajío, es una zona importante en materia agrícola, pero en materia de conservación y rescate de especies también se está haciendo mucho trabajo y la academia por parte del doctor hoy nos platica qué hemos logrado. Y nos da mucho gusto saber también que en nuestra máxima casa de estudios el día de ayer le entregó la medalla al mérito universitario precisamente por su labor tan importante en estos asuntos, la investigación y la conservación de especies en riesgo. Así que si le interesa el tema, pues puede comunicarse, estamos en vivo en el 2288-423500. Dudas, comentarios, críticas, sugerencias o si celebra algo, compártalo con la familia agropecuaria. También celebramos, ingeniero, la presencia y el trabajo de juventudes de diferentes latitudes, en este caso de la Sierra Norte de Puebla, acudieron aquí, pues muy cerquita de Jalapa, al rancho Agro Sol, a tomar una capacitación en materia de desarrollo rural y escucharemos el testimonio que nos compartió para este programa Adriana Bautista. Así que pues es importante también escuchar el esfuerzo que realizan las juventudes por pues sumarse al auténtico desarrollo regional de sus lugares de origen. Sí, y Agro Sol nos comparte una experiencia y cela que tiene que ver con la enseñanza dual, una enseñanza que copia muchos principios de la cultura alemana y hoy aquí en Veracruz se implementa a través de Agro Sol. Me parece que con justa razón muchos de los que participan allá tienen y derivan mucha experiencia que se puede aplicar en las comunidades. Claro, le enviamos un saludo y nuestro agradecimiento y admiración perenne al ingeniero Jürgen Gleiser por el gran papel que desarrolla también en la gestión y en el acercamiento pues de estos saberes y el diálogo de saberes que provoca también en este tipo de espacios. Así que ya escuchó usted un programa variadito en esta noche, tarde noche, en nuestro Veracruz Agropecuario. Es momento de comenzar y lo hacemos con qué sección. Por supuesto, y cela con la cartelera agropecuaria para todos ustedes, amigos. Te invitamos al conversatorio Contaminación y Desastres Naturales donde participan Rodolfo Sousa y Ernesto Ruelas en la Galería Ramón Alba de la Canal a las 17 horas el 19 de mayo. Te invitamos a la entrega del premio La Ciencia y el Hombre 2023 al Colectivo de Divulgación de las Ciencias y la Educación Códice. Se llevará a cabo en el Foro Miguel Vélez Arceo en la Casa del Lago UV a las 12.30 el 20 de mayo. Te invitamos a la presentación de la revista La Ciencia y el Hombre de la Universidad Veracruzana donde participan Edith Escalón Portilla y Esaú Guzmán Flores. Se llevará a cabo en la Sala IAP en la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana a las 20 horas el 20 de mayo. Te invitamos al segundo festival Polinizando Territorios que se llevará a cabo el 20 y 21 de mayo en los Tuxtlas Veracruz en el Parque Central Francisco y Madero donde habrá un mercado agroecológico y artesanal, pláticas, talleres, concursos, música, bailables y muestra gastronómica. La Universidad Veracruzana te invita al curso Cultivo y Manejo de Orquídeas que se llevará a cabo el 6, 13, 20 y 27 de mayo de 9 de la mañana a 14 horas en el Orquídeario Universitario ubicado dentro de las instalaciones de la USVI en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Está dirigido a estudiantes, profesionistas, técnicos y público en general con interés por el cultivo de las orquídeas. La modalidad es presencial. Para mayores informes al 2288-421700 ext. 11708 o al correo electrónico miglozano.mx. Tiene un costo de recuperación. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso a taller elaboración de quesos tipo gourmet que se llevará a cabo del 15 al 20 de mayo. Será impartido por el maestro casero Fernando Gómez Monteverde en el Rancho El Tucán ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Mizantla a Martínez de la Torre en la Congregación La Sabana. El cupo es limitado. Para mayores informes al 2281-109924 y al 2281-957571 o en el Facebook Amigos por la Capacitación. La Dirección General de Pesca y Acuacultura te invitan a la Feria de la Mojarra Minatitlán 2023, San Francisco Las Ánimas, que se llevará a cabo del 2 al 4 de junio, donde habrá degustación, talleres y pláticas, actividades culturales y deportivas. Se llevará a cabo en el Campo Deportivo San Francisco Las Ánimas a las 10 de la mañana. Para mayores informes en www.veracruz.gov.mx Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Bautista Vázquez y ahorita nos encontramos en el Rancho Agrosol. Yo soy estudiante de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable y bueno, aquí en el Rancho hacemos varias actividades que básicamente están enfocadas a la práctica. Yo soy del Estado de Puebla, de un municipio que se llama Coetzalán del Progreso. Bueno, para ser exacto, pertenezco a una comunidad que se llama Tuzamapan, Chilojo Chico, orgullosamente hablante náhuatl. Creo que con lo que hemos estado aprendiendo aquí, lo que todavía voy a seguir aprendiendo, sin duda lo voy a poder replicar a mi comunidad. En todas las actividades agropecuarias, quizás en pequeña escala, porque pues allá las personas no cuentan con terrenos muy grandes, ¿no? Entonces pues lo podemos establecer como en pequeña escala. Entonces pues yo creo que voy a poder generar, más que nada darle un poquito a mi comunidad lo que pues de cierta forma nuestros abuelos han, los saberes de los abuelos. Sí, exactamente. Creo que ahorita se está perdiendo muchísimo, muchísimo eso. Y entonces conjuntar lo que estamos aprendiendo aquí, lo que ellos saben es muy importante, conservar todas nuestras tradiciones, costumbres. Entonces pues estoy muy, muy agradecida, tanto con la universidad, con el rancho, de poder tener esta oportunidad de estar aprendiendo y poniendo en práctica muchas de las cosas que quizás lo habíamos visto en teoría, pero no le habíamos puesto en práctica. Entonces este, es una gran oportunidad y esperemos que esto siga y que se repliquen más lugares. Invitarlos, invitarlos a que visiten el rancho, tenemos, de hecho hacemos, bueno, hacemos tours. Algunos compañeros se encargan de eso, entonces invitarlos a que vengan, conozcan el rancho y vean lo que estamos haciendo aquí, las actividades y las diferentes áreas en las que estamos trabajando. Continuamos amigos en este programa de Veracruz Agropecuario y uno de los temas importantes, a pesar de que usted no lo crea porque tenemos lluvia, tiene que ver con los incendios, se preguntará usted por qué. Para platicarnos de lo que pasa en materia de incendios en una región aquí tan cercana a la capital de Jalapa y me refiero a la ciudad de la madera, Las Vigas, a ese pueblo de madera, recibo con mucho gusto a invitados de una brigada de incendios que nos acompañan en esta ocasión y primeramente recibimos a la doctora Sofía Quiroza Allende, que es la directora de Medio Ambiente del municipio de Las Vigas. Doctora, bienvenida sea usted. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto acompañarlos el día de hoy. Y el papel se complace también en acompañar mujeres, hombres, talentosos, Elizabeth Santos Hernández, que es brigadista municipal de Las Vigas de Veracruz también. Bienvenida. Gracias, mucho gusto, placer estar aquí con ustedes y por la invitación. Muchas gracias. Y también la mano ruda, el poder necesario de los varones, se hace evidente. Recibimos a Pedro Morales Mesa, quien es director de Protección Civil del municipio de Las Vigas. Bienvenido. Gracias, un gusto saludarlos y vaya la apertura en este momento. Pedro, y vemos que traes compañero ahora. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Sí, es nuestro brigadista canino, se llama Scar. Este chiquitín lo rescatamos porque llegó muy lastimado ahí al ayuntamiento y gracias a las compañeras lo adoptamos y se hizo un brigadista. Entonces lo apoyamos y nos lo llevamos a dar difusión a toda la ciudadanía. Muy bien. Ahora sí, entrando en materia, doctora Sofía, platíquenos, ¿qué papel desempeñan ustedes en Las Vigas? ¿Qué se está haciendo en materia de incendios? ¿Y por qué es necesario a estas alturas, ya cercanas a junio cuando vienen los aguaceros, por qué es necesario pensar en el tema de los incendios? Primero que nada, creo que es importante resaltar que todas estas acciones que se comenzaron fue a partir de un financiamiento que logramos conseguir a través de la Secretaría de Medio Ambiente en un tema de un acuerdo de combate y prevención de incendios forestales en donde estamos 32 municipios más. En este caso y en este sentido, Las Vigas de Ramírez logró obtener el tercer lugar y logramos un financiamiento de 3 millones de pesos, los cuales el alcalde, el doctor José de Jesús Landa, destinó el 100% para el tema de combate y prevención de incendios. Entonces justamente se realizó la apertura de la brigada municipal, donde se destinó ahí una parte. Estamos viendo imágenes de las brechas cortafuego que hasta el momento se han hecho 20 kilómetros de apertura y bueno, donde estamos metiendo todo con el tema de la prevención. Entonces es muy importante porque Las Vigas ha sido muy afectado en años pasados. Recordemos el incendio que hubo en el 2019 en la Reserva de San Juan y que bueno, el alcalde ha metido todos los esfuerzos para hacer esa prevención y también para hacer ese combate. Entonces dentro de todo ese financiamiento, uno es la brigada municipal, dos es la creación de un centro veracruzano de educación y capacitación forestal, donde no nada más es beneficio para el municipio, sino también para los municipios de alrededor y también un vivero municipal, donde vamos a tener plantas nativas y se va a poder reforestar en lugares donde se necesite. Y sé que el municipio de Las Vigas debe su nombre precisamente a eso, a la madera, por aquellas vigas que se colocaban a la entrada del pueblo para la gente que quería acceder allí. De modo que cuidar los bosques es muy importante y sobre todo que participen mujeres como Elizabeth Santos. Elizabeth, platícanos qué significa para ti trabajar todo un día de incendios donde pueden pasar dos cosas, estar el día muy sombrío, triste, deprimente o alegre a la vez. Son experiencias, al menos para mí como mujer, es una gran experiencia el estar combatiendo un incendio forestal. Aprendes muchas cosas. Diariamente estamos realizando brechas cortafuegos, que es para prevención de incendios forestales. De ahí tenemos que estar atentos para cualquier tipo de incendio y llamado para estar presentes y lograr combatirlo a tiempo, porque hay momentos que luego se sale de control. Entonces tenemos que estar al pendiente y estar al pendiente también de las instrucciones que nos indique. ¿Alguna vez has sentido miedo, ganas de llorar por que se pone la cosa difícil? Sí, un poco. ¿Por qué? Porque sí da tristeza que a veces por el descuido que tenemos, más que nada la mayoría de los incendios son provocados. Entonces creo que también debe de haber conciencia en nosotros como personas de que debemos de cuidar nuestros bosques, porque son importantes para más adelante. Es un futuro que dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces sí es muy, muy importante. Sí da un poco de tristeza el ver que a lo mejor con esfuerzo logra crecer un árbol para que en un rato se vaya avanzando. O sea, un incendio avanza muy rápido si no está controlado a tiempo. Y por una chispa perdemos enormes cantidades. Tanto de masa arbolada como de vidas humanas. Pero aquí es donde entra muy bien o cabe el papel de protección civil. Pedro, nos gustaría que nos platiques tú cómo es que protección civil y particularmente ustedes en las vigas se vinculan para la prevención del combate de incendios. ¿Cómo andamos en las vigas estadísticamente con los incendios? Sí, estadísticamente con nuestra brigada municipal ahora vamos a todos los ejidos. Tenemos varios ejidos en las vigas y nos coordinamos con ellos para hacer pláticas de prevención. Les decimos a ellos que ellos son los que viven día a día donde afecta más un incendio. Entonces ellos nos dan las coordenadas, nos dicen, ¿sabes qué? Aquí hace falta una apertura de brechas. Y con la brigada municipal acudimos a hacer las aperturas, rehabilitación, difusión en escuelas, comunidades, para poder hacerles entender a la gente que perder un bosque es definitivamente lo más grave. Te vemos muy equipado. Traes un peso completo en esta ocasión. Platícanos en términos generales. Veo que cargan una mochila normalmente los brigadistas. ¿Qué peso portamos en esta mochila? ¿Qué tantas cosas llevamos? Tenemos la mochila de línea, que es donde cargamos todas las cosas personales, nuestro loño, nuestra bebida, para acudir a algún incendio. Y cargamos también siempre la antorcha de goteo, como la miran ahí, y la mochila expersora por cualquier incendio. Incluso cuando nosotros nos certificamos, porque le damos gracias a Sedema, que nos llevó una certificación al municipio, nos pudimos certificar en el curso S-130 y S-190, donde era cargar un peso de 22 kilos y caminar, era caminar, no trotar, durante cuatro kilómetros y medio. Teníamos que hacer un tiempo de 43 minutos. Entonces, sí costó hacer esa prueba, sí costó certificarnos, y más que nada a mujeres, que fueron las que contamos con tres mujeres brigadistas y cuatro brigadistas hombres. Se requiere mucha pierna, mucha fuerza, pero sobre todo un poder mental indestructible. Sí, claro. Yo creo que para ellas se necesita un corazón enorme para poder aguantar esa prueba, porque es demasiado difícil. Incluso se necesita amor, amor a los bosques. Muy bien. Doctora Sofía, en el 2000, bueno, 1998 tuvimos en la región un incendio que fue como caótico, todavía recordamos cosas con tristeza. Para el año 2001, cuando se instaura la CONAFOR en el país, el tema de incendios recibe todavía mucha más atención, que ya de por sí venía atendiendo la Semarnat. Pero yo le pregunto a usted ahora, en materia de cultura forestal, ¿qué nos hace falta informar a la sociedad civil, a las organizaciones, instituciones, para que seamos más comprensibles con ese tema de los incendios? Bueno, es justo lo que estamos trabajando dentro del municipio, el tema de la cultura forestal, el tema de ir a las escuelas y dar esa sensibilización desde pequeños hasta los más grandes. De hecho, justamente aperturamos una ventanilla donde estamos recibiendo los avisos de quema. Muchas veces las personas piensan que pueden hacer una quema y a veces se les sale de control. Hay un horario, que es de las 6 de la mañana hasta las 11. Dentro de ese horario nosotros damos el acompañamiento a las personas para que no se les salga del control y si hubiera alguna cuestión de afectación, pues ya está lista la brigada junto con Protección Civil para poder entrarle. Entonces, estamos haciendo todas las tareas en materia de prevención, desde el tema de sensibilización, educación, justamente lo que comentábamos del CBCAF, que también va a ser una obra importante, donde se va a dar la apertura para foros, talleres, conferencias en materia forestal y de educación ambiental. Entonces, estamos cubriendo, digamos así, todas las partes que tienen que ver con la prevención. Si usted tuviera que darles algunas recomendaciones generales a la sociedad, ¿qué aspectos se deben tocar, atender como algo primordial respecto a la vida, a los incendios? Pues, primero que nada, tener esa cultura. Pedro hablaba de algo muy importante que es el amor a los bosques. Y creo que los bosques son nuestro hogar, son nuestra casa, y es algo que tenemos que cuidar y tener justamente en el pensamiento todos. Entonces, a partir de tener esa cultura y esa sensibilidad para amar lo que nos da aire, lo que nos da esos servicios ecosistémicos todos los días, pues, justamente vamos a tener mayor conciencia de lo que se debe hacer. Entonces, la invitación al público es justamente eso. Si van a realizar una quema, pues, acercarse justamente tanto a la Dirección de Protección Civil junto con la de Medio Ambiente para dar ese acompañamiento. Apertura de justamente las brechas cortafuegos, que son de gran ayuda, para prevenir los incendios forestales. Y justamente también, por último, la parte, y la más importante también, la educación ambiental y la educación forestal que se tienen que dar desde los niños hasta los adultos. Sí, es necesario eso. Yo quisiera, Elizabeth, que tú nos platiques de todo el equipo forestal, de tu materia necesaria, ¿cuál podemos considerar como la salvaguarda, como la línea de vida más importante? Que te pueden faltar las botas, pero puede haber algo que nunca debes olvidar en tu equipo forestal. ¿Cuál sería eso? Bueno, de hecho, todo el equipo de protección personal es muy importante, tanto el casco, los gogles, el pañuelo, la camisola, los guantes, el pantalón y las botas porque son de casquillo. Creo, bueno, todo es importante. En realidad no hay como que algo en sí muy, muy importante. Todo es importante. Lo más, lo más, más, más importante que debemos de llevar en nuestra mochila también es el agua. ¿Por qué? Porque llega un momento que hay un incendio y ahí es lo que tienes que tomar agua, agua, o sea, agua o suero, o suero. Entonces, eso es lo más importante. Pedro, en materia de nuestros incendios en las vigas, ¿cuántos incendios calculamos ahora que hay en las vigas? Y si tú nos puedes anticipar, ¿vamos a empeorar o vamos mejorando? Obviamente, en el año 2022, si los incendios estaban un poquito altos, tuvimos alrededor de 14 incendios un poquito graves, hablando de en hectáreas sobre de 3, 5, 10, 15 hectáreas cada incendio. Entonces, ahora con el nuevo convenio, bueno, en el proyecto que estamos, este año 2023 apenas llevamos dos incendios, será de media hectárea. Vamos mejor. Vamos mejor. Vamos muy mejor. Vaya, nos está ayudando siempre la prevención. Hay veces que es difícil identificarlo por el momento que ahorita se vienen las tormentas y los rayos. Entonces, puede caer a un árbol y puede iniciar un incendio de noche. Entonces, de noche es muy difícil y muy peligroso acudir con nuestra brigada, ya que no se miran, no conocemos bien el terreno, a esperar hasta el otro día. Entonces, el incendio, esos minutos, puede avanzar inmediatamente. Pues, de veras, les agradecemos mucho que hayan venido a compartir esta experiencia de Las Vigas, este pueblo de Madera, ubicado aquí cerquita de la capital de Jalapa. Y bueno, si usted gusta visitar Las Vigas, no está tan lejos. De paso, pues hay una sidra muy sabrosa que se prepara, chorizo, queso, y actualmente han trabajado mucho los chicharrones también en esta región. Agradecemos mucho a Pedro Morales Mesa, Elizabeth Santos Hernández, a la doctora Sofía Quiroza Allende por compartirnos su experiencia y deseamos también que les vaya muy bien y logren muchos éxitos. Muchas gracias por todo. Gracias. Y a ustedes, amigos, les invitamos para hacer una pausa. No se vayan, regresamos con más de este programa Veracruz Agropecuario. Yo siempre he sido un hombre sencillo como la gente de mi región. Soy amiguero, a nadie humillo y a todos brindo mi corazón. Más sin embargo muchos me dicen que soy chocante y hasta sangrón y me critican y me maldicen porque bailando soy jaquetón. A mí me dicen jaquetón, todos me llaman jaquetón, siempre me gritan jaquetón porque yo bailo jaquetón. A mí me dicen jaquetón, todos me llaman jaquetón, siempre me gritan jaquetón porque bailando soy jaquetón. Con las mujeres soy muy amable y a todas quiero sin distinción. Que mi presencia sea muy agradable cuando me encuentro en cualquier reunión. Pero me siento muy transformado cuando me pongo a bailar un son. Y es que al subirme a un entarimado siempre me salen los jaquetón. Continuamos en Veracruz Agropecuario. Gracias por seguir con nosotros y gracias a quien se toma el tiempo y nos hace el favor de enviarnos comentarios. Los brigadistas forestales, ese sonido que acaba usted de escuchar desde los brigadistas que continúan en el estudio. Y es muy bueno porque escucharán de manera directa las porras y los reconocimientos que les llegan a través de Facebook. Vero Ostos Morán, excelentes brigadistas del municipio de Las Vigas de Ramírez. Mi reconocimiento a su labor. Lo mismo les dice Jorge Melgarejo. Por acá Nan Herrera Soriano, excelente trabajo de los brigadistas. Felicidades. Leticia Allende Trejo, felicidades a todos ustedes los brigadistas por su labor y por cuidar los bosques. Mon Elizondo, saludos compañeros. Están guapísimos, mándenme un beso. Dice por acá, no firma, fíjate. Laura Velasco, que los felicita también. Y les manda muchos saludos también de Las Vigas de Ramírez. Y bueno, pues claro que sí, estas mujeres y estos hombres valientes se merecen nuestro reconocimiento y agradecimiento porque la labor que ellos desempeñan es bastante valiente. Imagínese usted, tan solo dedíquese unos segundos a ponerse en las botas de ellos lo complejo que debe ser enfrentar un incendio y lo difícil que es también no solo el momento de la crisis sino posterior a él porque es bastante dramático ver el escenario en donde ocurrió un incendio y en donde le cuesta la vida a muchas especies. Así que evitémoslos, estemos informados, busquemos información, asesoría y pues de preferencia, insistimos, sea responsable con sus actividades si se dedica al trabajo en campo para evitar que en estas temporadas de altas temperaturas sea alguna acción que usted haya emprendido la que termine en un incendio forestal. Así que bueno, pues nuevamente gracias a las y los brigadistas que nos acompañaron esta noche. Y para las personas que esperan la sección consentida, efectivamente es tiempo del tiempo. Tiempo del tiempo y saludamos con gusto en la línea licenciado en Ciencias Atmosféricas, Raimundo Contreras. Hola Ray, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Gisela, gusto en saludarte a ti, por supuesto, a todo el auditorio de Arrepecuario. Pues comentarles que en estos momentos todavía sigue la nubosidad con algunas áreas de lluvia, incluso tormentas eléctricas en regiones de montaña, de Jalapa, municipios soleraños, la zona del Valle de Perote, aquí a Orizaba. Y esperamos que todavía en el transcurso de esta noche se puedan seguir presentando, pero más cargado ahora hacia la región de Zongolica, de Orizaba y el mismo Córdoba. Así que mucha precaución para que ir a zonas de montaña. También es probable que en el transcurso de esta noche madrugada puedan extenderse a zonas de costa, costa central y algunas áreas de la zona sur, pero serán ya lluvias menores en esas regiones. El tiempo sigue siendo inestable y qué bueno, sigue precipitando en este mes de mayo. También se sigue previendo que para este miércoles se repita otra vez mismo patrón para el día de mañana por el transcurso de la mañana a mediodía, pues un ambiente relativamente cálido aquí en zonas de montaña, me refiero a temperaturas entre los 25 a 28 grados Celsius y en regiones de planíficos a temperaturas máximas entre los 30 a 33 grados Celsius. Un poco de bochorno, pero no se compara con la semana pasada que tuvimos bastante calor y también nuevamente hacia la tarde, noche de mañana nuevamente condiciones para lluvias en regiones de montaña, así que afortunadamente se seguirán las precipitaciones para estas zonas de montaña y algunas áreas del norte del estado, también límites con el estado de Puebla. Todo parece indicar que ya sea el viernes y fin de semana, el potencial de precipitaciones disminuye y estarán incrementando las temperaturas en gran parte del territorio de Arizona. Pero bueno, ya lo estaremos comentando en las siguientes emisiones. Y bien, pues, es la información que tenemos. Muchísimas gracias, Ray. Gracias a ti y a todo el equipo. Que tengan una linda tarde-noche y nos escuchamos mañana. Claro que sí. Que pasen muy buenas noches. Igualmente. Gracias a quien se comunica vía telefónica, gracias a nuestra compañera Marisa Cruz Salim, que es muy gentil en compartirnos mensajes como el que nos hace llegar Genaro Allende García de Tantoyuca, Veracruz. Nos pregunta que por qué no hay señal en Potroltepec y dice que le agradaría mucho ver Veracruz Agropecuario, que le informa de su trabajo para los cultivos. Pues, gracias, Genaro, por hacernos este llamado. Con mucho gusto pasaremos su comunicado al área operativa. De hecho, ya lo hizo nuestro jefe de piso. Gracias, Alejandro. Y, pues, fíjese, Genaro, que también nos puede ver a través de redes sociales o a través de Radio Más. Transmitimos en vivo y en directo de Jalapa para el mundo a ocho estados de manera directa a cien sistemas de cable del país. Y, bueno, a través del Internet nos da mucho gusto saber que llegamos a diferentes latitudes. Y nos encanta saber que podemos ser un puente que entrelaza trabajo, esfuerzo, criterios y apuestas de vida que contribuyan al bien común. Por eso nos sentimos hoy contentos de recibir en el estudio y sorprendidos al doctor Carlos Alberto López González, quien es académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y al día de ayer, ya le decíamos al inicio del programa, recibió por su trayectoria en investigación y conservación en especies en riesgo la medalla al mérito universitario de la UB durante la FILU 2023. Así que, de entrada, gracias por estar esta noche con nosotros, doctor. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí y, pues, por compartir su trabajo. Ya le decíamos aquí, la intención que tenemos en este programa es de compartir en este caso cómo ustedes, desde la academia y desde la ciencia, vinculan estrategias, en este caso, pues, para asuntos tan importantes como es la conservación de las especies de mamíferos mexicanos, tenemos entendido. Cuéntenos de su trabajo. ¿Qué te puedo decir? Es un trabajo que ha hecho, pues, digo, básicamente es mi carrera. Son más de 30 años ya ahorita, trabajando con una gran gama de especies, entre ellas las que requieren un poquito más de cuidado, digamos, que son las grandes especies, por ejemplo, como los grandes felinos, como los jaguares, los pumas y algunas otras especies que están en riesgo. ¿Qué las tiene en riesgo, doctor? ¿Cuáles son las principales acciones que ponen en riesgo a estas especies que menciona? Pues, digamos que de manera histórica fue un poco el manejo que hicimos de estas especies como seres humanos, ¿no? Porque había un... el proceso de regulación, el proceso de extracción de estos individuos realmente no se hacía de una manera, pues, formal ni sistemática y realmente se hacía muy... como de manera muy cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente salía, como en algunos lados lo siguen haciendo, salían a cazar, pues, todos los fines de semana, todos los días y eventualmente, pues, las poblaciones se iban agotando, ¿no? Claro. Y eso, por ejemplo, particularmente hablando de venados en que tienen ustedes presencia de muchos de ellos en el estado, este... muchos de los problemas que luego hay precisamente con la depredación de ganado, por ejemplo, son resultado de que no hay de qué se alimenten estos grandes depredadores. Exacto. Fíjese que alguna vez tuve la oportunidad de estar en una charla con una investigadora que compartía su trabajo precisamente para el rescate del jaguar en Chiapas y hacía un llamado a los ganaderos justamente y no solo eso, compartía algunas... algún programa que había demostrado buenos resultados entre los tomadores de decisiones, los gobiernos y los productores para evitar precisamente que atentaran contra la vida de los jaguares. No sé si en ese sentido ustedes nos puedan compartir algún ejemplo de cómo tal vez desde la investigación ha incidido de alguna manera en alguna política pública o toma de decisiones. Pues, digo, digamos que parte del trabajo que hemos hecho es colaborar con muchas instancias de gobierno a diferentes niveles, ¿no? Tanto municipales, estatales y federales. Pero en realidad mucho de las acciones que son efectivas son las que realizan los productores. Entonces, si los productores forman parte de estos programas es cuando tienen éxito. En realidad, de otra manera no es posible que tengan éxito ni la recuperación de las especies ni la reducción de potenciales problemas con los productores. ¿Por dónde empezar, doctor? ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Es complejo, pero viene un poco de lo que comentaba. Por ejemplo, el no cazar fuera de temporadas, el no cazar hembras, etcétera. Mucho creo que tiene que ver también con el manejo que hacemos de la tierra, ¿no? No hacer un sobrepastoreo, cosas como esas, ¿no? Que son acciones relativamente sencillas, pero que requieren algo de participación de los productores. Y de provocar, pues supongo también un encuentro y un trabajo entre los generadores de conocimiento, los académicos o científicos, como es su caso, con la gente de campo, ¿no? Pues no sé, en realidad yo creo que... ¿A usted cómo le hace? Cuéntanos un poco cómo ha sido su sistema de trabajo. Pues es que el equipo, los equipos de trabajo que hemos tenido realmente viven en la región, ¿no? ¿En qué regiones? Por ejemplo, digo, tenemos proyectos en varias partes, tenemos proyectos en, por ejemplo, el caso de Querétaro, por ejemplo, en Sonora, en Chihuahua. También estamos trabajando en la península de Yucatán, ¿no? Entonces, depende de la región, tienes que adaptar esas estrategias para que funcione y para que en un momento dado, pues no se vea afectado el patrimonio de los productores, ¿no? Que esa es la parte más importante, ¿no? Mientras los productores estén bien, a los bichos no les interesa lo demás, ¿no? Entonces, es una situación muy clara. ¿Pero a quién sí le tendría que interesar a los bichos? Pues no me refiero en el estricto sentido de que no les interese, ¿no? Me refiero a que no tienen consecuencias en las poblaciones, ¿no? Entonces, a la población en general, incluyendo a los productores, todos deberíamos estar conscientes de la situación en la que están viviendo estos. Claro, exactamente. Y, pues, usted tiene ya más de 30 años dedicado a esta misión. Sabemos que ha recibido muchos reconocimientos. El de ayer, pues, es otro reconocimiento que una universidad pública de este estado le da. ¿Y qué le representa para usted recibir un reconocimiento? ¿Es solo la alegría o implica una responsabilidad? Creo que, en realidad, lo que hace es eso, ¿no? Nos da como el reconocimiento tal cual, pues, sí es eso, ¿no? Pero, en realidad, es más bien como un compromiso para seguir adelante. Porque quiere decir que a lo mejor lo que estamos haciendo, pues, más de una entidad la están reconociendo y están viendo que es una cosa que es loable y que tiene consecuencias benéficas para la sociedad. Claro. Leímos que usted fue un niño que creció disfrutando y con la curiosidad de apreciar la vida de los seres, de los seres vivos, y ahora se dedica precisamente al estudio. Y no solo eso, emprende acciones a favor de la conservación. Creo que también ese tipo de reconocimientos como el de ayer y encuentros como estos, una charla, un medio público de este país, pues, puede representar la posibilidad de visibilizar la importancia de que sumemos criterios y acciones a favor de las especies para evitar, precisamente, que se encuentren en riesgo. ¿Está de acuerdo? Sí, creo que, como lo mencionaste al principio, una de las situaciones en las cuales, por ejemplo, en mi caso en particular, el por qué toda la vida, de alguna manera, me he dedicado al estudio de los animales, pues, viene precisamente de esa exposición que tuve desde muy pequeño y que yo creo que permeó por tener buenos maestros, tanto en casa como fuera de ella. Digo, mis tíos, que espero que estén viendo esto. Ellos son biólogos también y son los que finalmente nos dieron el ejemplo para esto. Pero es una situación que creo que necesitamos permear más y más y recuperar este contacto que creo que en muchas generaciones y mucho tiempo se está perdiendo. ¿Algo que quiere agregar, doctor? Pues, básicamente, eso. Creo que necesitamos recuperar este contacto con la naturaleza. Necesitamos recuperar esta interacción que no solamente la veamos en el Internet, sino que sea una cosa más palpable, que la gente salga y se moje, se ensucie. Este tipo de cosas es importante. Sí, por supuesto. Que no solo disfrutemos los grandes documentales, que por supuesto que siempre vale la pena, sino tener la posibilidad de disfrutar de manera directa de la naturaleza y en la medida de lo posible, de preferencia, pues sin irrumpir, sin perturbar, siempre asumiendo que cada una de nuestras acciones puede repercutir en la vida de los demás. Pues queremos sumarnos a la felicitación y al reconocimiento que le hace la Universidad Veracruz. Veracruz, Ana. Esperamos que le vaya muy bien, doctor, en las actividades que sigue emprendiendo. Gracias al doctor Carlos Alberto López González, académico investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, que tenga usted una feliz estancia en tierras veracruzanas. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto y como siempre es un placer estar en Jalapa. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos. Veracruz Agropecuario y la Unión Ganadera Regional de la Zona Central del Estado de Veracruz te presentan los precios del ganado del mes de mayo. Becerro para engorda de 180 a 230 kilogramos fluctúa entre 53 y 54 pesos. Becerro para engorda de 231 a 300 kilogramos fluctúa entre 51 y 52 pesos. Becerro para engorda de 301 a 350 kilogramos fluctúa entre 49 y 50 pesos. Becerro para engorda de 351 a 400 kilogramos fluctúa entre 47 y 48 pesos. Becerro para engorda de 231 a 300 kilogramos fluctúa entre 44 y 45 pesos. No villona para engorda de 301 a 350 kilogramos fluctúa entre 42 y 43 pesos. No villona cría fluctúa entre 45 y 70 pesos. Vaca gorda fluctúa entre 35 y 36 pesos. Vaca flaca fluctúa entre 29 y 31 pesos. Toro fluctúa entre 37 y 38 pesos. Cerda para el abasto 47 pesos. Lechón fluctúa entre 1200 y 1500 pesos. Mula 20 mil pesos. Borrego fluctúa entre 42 y 45 pesos. Caballo para el abasto 25 pesos. Litro de leche puerta corral. Quecero fluctúa entre 7 y 8 pesos. Liconsa, de acuerdo a calidad, fluctúa entre 7.80 y 10 pesos. Los rangos de precios se manejan de acuerdo al municipio, localidad y calidad del animal. Amigos de Veracruz Agropecuario, nos encontramos muy felices de tener la oportunidad de conversar a continuación con la doctora Luisa Mazzarani. Ella es una distinguida investigadora y periodista brasileña con una amplia trayectoria de la ciencia. Y una mujer con una sensibilidad muy especial que comprende y asume que el conocimiento debe ser para todos y para todas. Doctora, bienvenida a Veracruz. Antes que nada, ¿cómo te encuentras? Todo muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí. Me tocó dos días estupendos, muy lindos, con un cielo muy azul. Así que estoy muy contenta de estar con ustedes. Exactamente. Es un día maravilloso aquí en esta ciudad capital, en Jalapa. Nos encontramos ahora mismo en el bellísimo Museo de Antropología, que de verdad es un espacio que todos nos tendríamos que dar la oportunidad de conocer. Y estás aquí por invitación de la Universidad Veracruzana, quien hoy inicia, por cierto, su diplomado en Comunicación de la Ciencia, la cuarta edición. Y en breve compartirás una charla en la que hablarás sobre tus pasiones. Pienso básicamente, la comunicación de la ciencia en América Latina, claves, retos y expectativas. Una mirada regional. Me fascinó el título de esta charla, Luisa, porque lo encuentro justamente como lo local. La importancia de los asuntos globales, pero también con una perspectiva y un enfoque regional tan necesario. Sí, nosotros en América Latina tenemos muchos desafíos comunes, ¿no? Pero muchas veces pensamos en términos de ciencia y de divulgación de la ciencia, muchas veces conocemos más lo que pasa en Estados Unidos y Europa. Y nuestra idea es justamente abrir espacios y oportunidades para que nosotros de América Latina, que nos encanta, ¿no? Tenemos ese sentimiento de pertenecimiento a todos, a la región. Cuando nos vemos, nos encanta y todo. Y la idea era justamente comprender más qué pasa con la comunicación de la ciencia en términos de nuestra región. Exacto. Tenemos la Red Pop, la Red de Popularización de Ciencia y Tecnología en América Latina y el Caribe, de la cual yo fui la directora hasta el 2017, que justamente empezó hace casi 30 años a tener este rol de involucrar a los latinoamericanos que hablan de temas de ciencia para la sociedad y especialmente con la sociedad. Mientras yo era la directora, me interesaba mucho conocer más cómo estamos haciendo en términos de región. Y es un poco eso que voy a hablar hoy en la charla. Exacto. Ahora mismo tenemos entendido colaboras en la Fundación Osvaldo Cruz, que es la más importante en América Latina, en temas relacionados como la salud y justamente la divulgación científica. Exacto. Es una institución muy importante. Es de verdad como casi como si fuera la primera. Hubo un par de instituciones de investigación antes, en el siglo XIX en Brasil, pero consideramos como Fiocruz como pionera en términos de investigación y como investigación en biomédica y en salud, tiene un rol muy importante. Pero especialmente es una institución que hace justamente este año 120 años. Es nuestro aniversario, nuestro cumpleaños. Sí, maravilla. Y especialmente en los últimos años está muy preocupada en involucrarse con la sociedad. Entonces, por ejemplo, tenemos un museo de ciencia muy lindo y tenemos algunas actividades de divulgación de la ciencia. Por lo pronto a nosotros también nos ha llamado mucho la atención los diferentes, todas las publicaciones que tienes, una gran cantidad, más de 70 publicaciones y los reconocimientos que has recibido. Y muchos de ellos tienen que ver por hacer que el gran público participe en los temas científicos y tecnológicos. Es decir, por tu capacidad de popularizar y socializar el conocimiento. Creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos los comunicadores también, ¿no? Sí, sí. Creo que ese es mi gran sueño. Porque mi sueño es que toda la sociedad pueda participar de las decisiones de ciencia y tecnología, especialmente las grandes decisiones. Por ejemplo, mi estado, Río de Janeiro, tiene un aspecto de la construcción que dice que los temas grandes de ciencia y tecnología, por ejemplo, una usina nuclear o una hidroeléctrica, como obras de gran impacto en la sociedad que tiene que ver con ciencia y tecnología, deberían tener la consulta pública y la aprobación de la sociedad. Pero lo que vemos es que en verdad no pasa así. Creo que en ese sentido los medios de comunicación, los comunicadores, tenemos una gran área de oportunidad. Resulta relevante también que la Universidad Veracruzana genere estrategias como este Diplomado de Comunicación de la Ciencia, ¿no te parece? Sí, a mí me parece que es muy importante. ¿Pueden ser ahí los aliados? Sí, y lo que me parece importante del Diplomado es que reúne los distintos actores sociales, algunos de los distintos actores sociales importantes en este proceso. Entonces, hay periodistas, hay científicos, hay diseñadores, hay personas con perfiles distintos. Lo que también necesitamos es incrementar justamente el diálogo con la sociedad, con otros sectores de la sociedad. ¿En qué estás trabajando ahora mismo, Luisa? Nosotros trabajamos y tenemos lo que llamamos el Instituto Nacional de Comunicación Pública de la Ciencia y tenemos algunas áreas importantes de investigación. Una de ellas que me gusta mucho es el tema de género. Exacto. Entonces, tenemos una... El tema de género que hoy día ocupa la agenda más importante de este país, por dicha, para nosotros las mujeres. Sí, justamente nuestros estudios en Brasil es un caso muy interesante porque en la comunidad científica tenemos mitad mujeres, mitad hombres. Es el país que de verdad estamos en un balance, en un equilibrio, ¿no? Qué gran ejemplo. Sin embargo, los medios masivos enseñan la ciencia y los profesionales de la ciencia como si fueran hombres blancos, más grandes, de bata blanca, mientras que las mujeres cuando aparecen, ahí tienen una imagen un poco distinta, son más jóvenes, con lipstick, guapita y así como otras. Pero es casi como si fuera una flor bonita. Estereotipos. Estereotipos, sí. Entonces, creo que nosotros que trabajamos en medios masivos tenemos que repensar la forma como presentamos los científicos y las científicas para que sea más... haga más sentido a la ciencia que se hace por un lado, pero también que haga más sentido para la sociedad. Claro. Pues nos encanta que hayas estado de visita por acá, que vengas a compartir tu conocimiento y a tejer redes y hacer más alianzas para esta causa que tanto lo requiere. ¿Un mensaje final, algo que te gustaría agregar? No, solo decir que es un gusto inmenso estar aquí con ustedes y bueno, ojalá vuelven pronto, ¿no? Sí, claro. Nosotros ya que te conocimos, no te vamos a perder la pista y nos encantará recibirte mucho por acá. ¿Y por qué no irte a visitar un día Río de Janeiro? Ay, eso me encantaría. El Río de Janeiro es mucho más que carnaval, ¿verdad? Es muchísimo más. Mucho. Y carnaval es mucho más de lo que se ve en la tele. Además. Muy bien. Muchísimas gracias a la doctora Alvisa Macerani por esta charla y continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Continuamos en este programa, amigos, ya en la recta final, haciendo como un encuadre de todas las cosas que hemos tratado. Primero, los brigadistas de incendios forestales, que realmente son los ángeles de los bosques. Y en esos ángeles hay mujeres que son también madres de familia, tienen sus hijos, pero se dedican a combatir incendios. Vimos y escuchamos la propuesta que nos hizo el doctor que nos visita de la Universidad Autónoma de Querétaro. Uno a veces piensa que hay personas que son raras, que a veces están locas, ¿por qué se meten a estudiar tanto esas cosas? Pero qué bueno saber que hay apóstoles, ángeles que también cuidan y favorecen a la fauna silvestre de las regiones más distantes del país. Entonces, nos da mucho gusto celebrar hoy que usted nos haya puesto atención y que haya escuchado de boca de ellos a estos especialistas. Y agradecemos, Isela, a señor Pablo Gómez, ceferino de Cozoleacaque, Veracruz, que te manda saludos a ti. Y felicita a los brigadistas y nos dice que también para los trabajadores del vivero Sembrando Vida. Pues saludos para todos ustedes y gracias por escucharnos. Y saludos a Minatitlán, a Conciencia Ciudadana. Gracias por esta linda taza que nos enviaron que dice así, ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Muy bien, gracias por este detalle tan hermoso y felicidades por el trabajo que realizan a favor de la conciencia ambiental en el sur de Veracruz. Pues hemos llegado al final, Inge, muchas gracias. Isela, un placer. Se le quiere. Un placer estar contigo. El placer es nuestro. Y gracias a nombre de todo el equipo de trabajo que hace posible este programa y a usted en casa por habernos acompañado. Que tenga una linda tarde noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!